Los minutos finales recibo un invitado permanente de nuestra revista, el especialista en comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas, Raidel Pacheco Urquiza, que siempre nos trae las primicias para los fines de semana, para que la familia de nuestra provincia esté ahí cerquita de los teatros, de los cines, para saber lo que está pasando acá en nuestro territorio. ¿Qué propuestas nos traes para hoy? Porque esta semana nos ha traído elencos de lujo acá de la revista. Así mismo es. Bueno, hoy a las 9 de la noche se estará presentando en la Sala José Joaquín Palma el Grupo Teatro Tiempo, con una obra que hacía un periodo que no ponía en las tablas, ahora se vuelve a retomar. Es una obra que mueve bastante las fibras, así que yo les recomiendo al público que se llegue hasta allá. Hoy, viernes, 9 de la noche, sábado y domingo igual, 9 de la noche, en la Sala José Joaquín Palma de nuestra ciudad. Y las entradas estarán a la venta minutos antes de comenzar la función. Así que esto es una de las propuestas. También tenemos en el Teatro Bayamo, en la compañía danzaria Danza Fragmentada, que por acá estuvieron ayer haciendo la promoción de lo que van a entrar. Directamente desde Guantánamo. Exactamente, con un programa concierto. Este es un grupo que defiende la danza contemporánea. Y lo mezclan con teatro, según nos dijeron también. Con teatro también. Tenemos desde hace varios meses, desde inicio de años, varias giras nacionales que llegan acá al territorio. Y este es un ejemplo de ellas, de grupos de primer nivel que llegan hasta acá. Y se estarán presentando danzas fragmentadas desde hoy, 9 de la noche, mañana igual, 9 de la noche, y domingo, 5 de la tarde, en el Teatro Bayamo. Las entradas igualmente estarán a la venta minutos antes de comenzar la función. Por otra parte, también se está presentando el Circo Nacional de Cuba desde hace varios días y se extiende las presentaciones hasta el domingo. Y son doble función. Una a las 4 de la tarde y la otra a las 8 y 30 de la noche. Las entradas se comienzan a vender desde el mismo día de la función a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde para la función de las 4 de la tarde. ¿A partir de ahí? De las 4 en lo adelante para la función de las 8 y 30 de la noche. Generalmente las funciones de las 8 y 30 están más cargadas, pero bueno, el público tiene más posibilidad de ir a todas, a todas. Pero las 4 de la tarde, es un horario en el que en estos días parece que el público no se ha enterado que a las 4 de la tarde hay función también. Pues sí, hay función y pueden ir. El próximo fin de semana también tendremos un grupo de gira nacional por acá que estará Danza, Teatro, Retazos. Como parte de toda esta gira nacional estaré diciendo todo lo que va a traer esta compañía. Esto es todo lo que tengo de las artes escénicas por estos días. Muchísimas gracias Raidel. Siempre bienvenido acá a la revista con estas excelentes propuestas para el fin de semana que tienen los vallameses y también parte de la provincia de Granma. A usted le invito a que tenga un excelente fin de semana, que la pase muy bien y que nos espere el lunes al mediodía aquí en el programa de la familia de Granmense. Frecuencia 12. Tenga usted una excelente tarde.